La próxima semana empezaríamos con el ciclo de abril dedicado a Herzog, que es un director guionista y productor alemán bastante particular, un ciclo que se llama Enemigos Íntimos. Bueno, es el Cine Club, es entrada libre y gratuita. Hay una, el que quiera hay una urna para hacer una colaboración voluntaria que con eso que se recauda nos hemos ido equipando a través de los años y hay dos pantallas, un proyector que no solamente se utilizan para actividades específicas de Cine Club, sino también para instituciones que así lo requieran, pero es voluntaria, así que la entrada es libre y gratuita y los que se quieran quedar a charlar sobre lo que vieron se pueden quedar y si no, se retiran. Desde que arrancamos el tercer jueves de marzo, tuvo muy buena convocatoria y es un poco también agradecerle a los medios locales porque nos apoyaron desde Panorama, las radios, nos dieron una mano enorme, el diario Tribuna, nos sacaron notas también haciendo mención específicas al ciclo y cómo estaba armado. Y la gente respondió teniendo en cuenta que hoy por hoy no hay cine para ver en Belleville, salvo los jueves a la noche en el Cine Club. ¿Algún detalle más del ciclo de Herzog? Bueno, le pusimos enemigos íntimos porque un poco trata al final del ciclo, vamos a pasar un documental que cuenta un poco la historia entre Herzog y su actor fetiche que es Klaus Kinski, que figura, está como protagonista en todas las películas que vamos a pasar. Y bueno, hay un trasfondo entre la relación director-actor que es bueno, está bueno para analizar, que eso se muestra en el último documental que vamos a pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!